Aunque la idea principal es usar CSS para maquetar todo, incluido las tablas, lo cierto es que muchos navegadores actuales nos ocultan el formato de la tabla. Esto quiere decir que nos ocultan cosas como por ejemplo el margen de la tabla. Así que vamos a maquetar un poco esta tabla usando HTML y dentro de la etiqueta table lo que voy a hacer es introducir lo siguiente. Voy a introducir border, atención porque estoy dentro de la etiqueta table, border igual a 1. Aquí arriba lo podéis ver, lo que he hecho es introducir table border igual a 1. Le estoy diciendo al programa que quiero que la tabla tenga un borde de un píxel de ancho. Si ahora guardo y recargo observaré como la tabla tiene un borde ahora de un píxel. Los navegadores antiguos tienen este estilo por defecto, sin embargo las nuevas versiones de los navegadores tienden a esconder el borde. Es el estilo por defecto del que hemos hablado con anterioridad. Si aumentamos el grosor del borde, aumentaremos el grosor del borde de la tabla. Si pongo por ejemplo border igual a 5, lo que haré es aumentar el borde de la tabla. Una vez más, ¿solo tengo esta tabla con un estilo en relieve? No. Cuando lleguemos a CSS veremos que una tabla se puede formatear, se puede estilizar con muchos estilos de borde, con muchos parámetros, con muchas propiedades. Otro estilo bastante frecuente dentro de las tablas es el width, es la anchura. Por tanto, si yo lo que quiero es que esta tabla coja el 100% de la anchura, tendré que decirle width, anchura, es igual a 100%. Con width igual a 100%, si ahora guardo, observaré que independientemente del contenido que tenga la tabla, ocupa, se ensancha hasta llegar al 100% de la página. En lugar de 100%, puedo poner por ejemplo 50%. Y como observaré, lo podemos comprobar en la pantalla, la tabla siempre va a ocupar el 50% de la anchura del navegador. Da igual cuánto de ancho tenga el navegador, porque la tabla siempre ocupará el 50%. No solo existe, por supuesto, 100% y 50%. Cualquier porcentaje es posible. Además, también podemos controlar el grosor de la tabla mediante píxeles y no porcentajes. El porcentaje siempre dependerá de la anchura del navegador. Si quiero fijar una anchura, puedo decirle por ejemplo que quiero que la anchura sea 400px. Px es el diminutivo de píxel. Si yo ahora guardo y recargo, observaré que esa tabla siempre va a tener un grosor uniforme, una anchura uniforme, que será de 400px. Por tanto, hemos puesto un border igual a 1 y una anchura de 400px, si lo queremos introducir con una anchura fija en píxeles, o un porcentaje, digamos por ejemplo 75%, si no queremos una anchura fija, sino que queremos un porcentaje sobre la anchura total del navegador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!